Esto es para todos los que hablan español Esto es para mi gente, no soy el mejor pero Dios me puso enfrente Va a cambiar tu mente, yo sinceramente, no sé cómo lo haría si mi presidente Cristo, a mí me cambió ahora listo, para la batalla espiritual lo que no he visto Abre tú los ojos que no es lo mismo, voy a compartir conocimiento en este ritmo Hip Hop, Trapo, Reggaetón, voy cambiando vida solo con esta canción Es mi oración, ser un instrumento de su paz, yo no quiero la atención Quiero que te escuchen más, te conozcan más, súbele al max que yo hago ruido Dios me bendició mucho con el sonido, pa' alcanzar la juventud que mucho tan perdido Eso es mi motivo, enseñarles algo saludable y divertido Levanten la mano si están conmigo Decile a la gente que Jesús mi amigo Levanten las manos si están conmigo Levanten las manos si están conmigo Levanten las manos si están conmigo Decirle a la gente que Jesús mi amigo